Es decir, quien tiene la base de datos, quien tiene la reunión cercanía o aproximación con la ley de abrilados, confirmado, que va a quedar finalmente abrida a los credencializados. Porque quien tiene la ley de abrilados credencializados y la confirmada de que el cáncer es que pueden posicionar al contenido y que pueden realizar la competición de esta manera a cualquier posicionamiento. No pasa así desde los datos, porque es la única módula que hay en la propia. Por tanto, es importante que ustedes la conozcan y la entendamos. Si hay una pregunta la podemos preguntar, porque vamos a tener la visita del Secretario de Finanzas de la República de Morena en la Ciudad de México, a distancias que ya cité, pues estamos también de los trabajos. Para quien lo sepa, para quien no lo conozca, las oficinas generales actuales de Morena en la Ciudad de México, a los que no sacan otras espadas, están en un edificio que parece el modelo. Están en el día 1, casi se llega con el tiempo, hay servicios, de los que no se han hecho con el tiempo. Esos son las expectativas de Morena en la Ciudad de México. Especialmente, el día que lo visité, pues había casi el 70% de los que no se han hecho con el candidato de la Ciudad de México. Incluso, incluso, lo que no se han hecho con todas las ciudades. Bueno, estábamos en la casa. Pero, pues, este es un poquito de lo que les parte, por lo que les quiero obrar. Es importante que tengamos precisión objetiva de qué hacemos y hacemos política, porque al margen, y con todo respeto, como mexicanos no existimos aquí, ¿o no? Ciertamente, el Código Civil, a todos sus nacidos en la patria, como a ellos, que quizás solo mexicanos, nos confundan en esto, pero de dos naturalezas. La naturaleza física y la naturaleza moral. Y es el zona moral, la nacido azul. Es persona física, rojo, nacido, y, o, y natural. A partir de ahí, ya tenemos la regularidad formal y legal de poder desarrollar todas nuestras, todas nuestras, todas nuestras ideas en el futuro mexicano. Por eso es importante que queremos, claro, que tenemos el derecho de votar y ser votados, porque tenemos el derecho a la libertad de ejercer nuestros derechos políticos. que hay que ponerlo a la libertad de ejercer nuestros derechos políticos. Gracias. Así que sé, ajeno a la política, porque alguien me preguntaba ¿Qué muchos años en este país para los vivos en este país? Y dice, ¿por qué no los hay? ¿Son los muchos, los mejores? ¿Y en el mundo? ¿Tal vez? Ahora que hay que contar un poco de un mundo, casi todas las marcas. Pero cuando tú dices, no lo sigues. O la política, o la religión. ¿Vas a ser un partido político o fundas de la iglesia? Es cuanto, casi así. Gracias. Bueno, adelante, y, pues, a todos, y después de hacer todos loslos, no van a poner un camino, no van a poner un público aquí, no van a poner un espacio. No, no van a poner un espacio. Bueno, vamos a poner un espacio. Es un aspecto que es importante tener muy presente. Primeramente, los proyectos de este país, desde que hemos intentado cocaquinos en la suerte, no es un asunto de mayoría, es un asunto de masas, con las mismas circunstancias que ha pasado este país. El primer proyecto que tenemos que ver obviamente es el de la gente. El presidente tiene una memoria cognitiva, una memoria colegio de Panamá y algunos ilustres gobernantes, gobernadores, como Luis Quintana Roo, y en su caso, ideólogos que habían tenido acceso a una serie de informaciones que era ajena para los mexicanos, y como se llama mexicanos de aquella época, que era la mayoría de la gente. Todos los centros que vengan de la ilustración, que vengan de las nuevas inicias públicas en Europa, Francia, España y demás. Y nosotros no fuimos de casco diferente. Nosotros, a la muerte de los influyentes, pues no dijo su idea, no es más una nota importante histórica. Hay que señalar que el documento de sentimientos de la nación, donde Morelos, también señalaba entre ellos la iluminación y desequilibrios, desapareció, no fue objeto de discusión, cuando una de las mesas siguientes de controlidad, la mesa de insurgentes, la mesa de debates de conservadores y insurgentes autentistas, no fue objeto, porque ese documento estuvo perdido desde la discusión de los insurgentes, hasta que en una campaña del general Lázaro Cárdenas, cuando estaba buscando ser residentes de la República, se acerca a un grupo de indígenas y le entregan unos pergaminos. Y le dicen, ¿sabes qué? Son el documento de sentimientos de la nación, el malo espíritu original, firmado por el general XII José María Primóvelos. De ahí razón, porque el texto se conoce hoy como Manuscritos Cárdenas, pero que no sabemos, por eso un poco más o menos, que Manuscritos Cárdenas en realidad es el documento recuperado de campaña del general Cárdenas sobre sentimientos de la nación, pero hasta ahí lo dejamos. Ese documento no lo hemos dado. Para empezar, ¿cómo llevó manos de estos líderes campesinos michoacanos? ¿Por qué no venían a ellos? Es decir, el simple hecho de saber el trazo que existió, de cómo lo venían ellos, cómo lo pusieron, ¿por qué lo conservaron? Y luego eso se empezó, nos daría luz sobre el aspecto que importantizamos de la vida social. Esos son los tres, las tienen por las mismas, porque uno es el sustituto de México. Alguien se dice que obtiene, al menos los textos, señala, que en Francia, ya bien lo ocurrió, la revolución, los campesinos, las clases populares, las clases más alegradas, o de la capital, no sabían que la revolución ya había acontecido, no sabían que la monarquía había sido constituida, y hoy, unirá una república. ¿Cuántos de los conquistados no supieron que llegó a independencia? ¿No supieron que hubo una reforma? ¿No supieron que hay una revolución? ¿Cuánto menos hablar de los procesos que han implicado cada uno? ¿Por qué se quedan en minorías cognitivas? ¿Se quedan arriba? A veces, estas metas ayudan a dar la revolución, pero básicamente, esto llega a ser un tema de gobierno, se espera del poder, se cumplió del poder, y entre ellos, todos aquellos que no tienen la revolución de los carros. ¿Cuántas de estas discusiones se tienen en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria, en el mejor de los carros? Yo, felizmente, quiero decir que a veces dando clase a grupos universitarios, les llego a hacer preguntas acerca de ¿cuáles son sus garantías individuales? ¿Y qué creen? No saben contestar cuáles son sus garantías institucionales, sus garantías individuales. Y en ese sentido, quiero un permiso de la mesa de traer un tema que hoy que está ocurriendo, nosotros somos trabajos. Nosotros le contamos de 68. Nosotros le contamos de la reforma de 71. Nosotros le contamos de los 43 de Ayotzinapa, y hoy, pues estamos silencio con el que está pasando en la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad, los estudiantes, han sido golpeados, han sido trajados por sus propios maestros, por sus propios administrativos, y nos dicen que este es un asunto de la autonomía universitaria. Perdón. No podemos permitir de ninguna manera que la violación de los derechos de los jóvenes a manifestarse, a organizarse, a protestar sobre actos contrarios a lo que marca las buenas costumbres, la moral y la ley. Hoy, hoy, en el nombre de la autonomía universitaria, se pisotee. Hoy necesitamos regresar y revisar realmente lo que queremos como proyecto de nación y que deje de ser un asunto de minorías, que deje de ser un tema nada más y unos cuantos servicios ilustrados, y que la justicia, y que la libertad, y que las presiones que lucharan todos los procesos de nuestros movimientos sociales sean una contundente realidad y no solamente especulación y los objetivos. Gracias. Es que, hablando de este tema, la verdad es que yo quiero concluir esto para que hagamos que el gobierno de los trabajos continúen los importantes que es la línea de los nutricos en sus Paula, en sus citas, 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 Gracias. 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 Si, mejor Mejor, por favor Pásenme la foto ¿Ah, yo? Si Si caben todos Si caben todos Si, si Yo estoy tomando Varias veces este rato, eh ¿Listos? Ramón Quédate quieto, Ramón Ya Listo